Música 8x8 Ya, ya, dale, entra Me llevo al salón de tercero B Así nomás Yo creo que se llama CreaMás Porque vienen ellos a enseñarnos los talleres Tener una mejor educación Y saber dominar las matemáticas Yo creo que CreaMás se llama así Porque crea posibilidades a los jóvenes Porque los creandos piensan en nosotros Y tienen fe en que nosotros podemos dar más De lo que muchos piensan Música Creamos porque creemos Ese es el eslogan de CreaMás Un proyecto que nació en Chile Y que hace más de un año Se puso en práctica con éxito en el Perú En el Colegio Fe y Alegría 34 de Chorrillos A donde todos los sábados del año Llegan más de 100 jóvenes voluntarios O como ellos los llaman creandos Provenientes de diferentes universidades E institutos públicos y nacionales Que usan parte de su fin de semana Para dar clases de matemáticas Y ofrecer diversos talleres CreaMás es una organización Que nos ayuda en la educación Que la educación es una base fundamental Para que el Perú crezca adelante Y bueno, yo opino que CreaMás Nos está ayudando muy bien Como decir, nos da un empujón Hacia el éxito Y yo espero también seguir su ejemplo de ellos Yo creo que CreaMás Es una oportunidad que nos han dado A mí no se me hace pesado Venir los sábados Que es algo que yo quiero Que yo desea venir acá Empecemos el día nosotros Con dos horas de matemática De hecho implica que en la semana Tienes que hacerte un tiempo Para preparar tu clase Pero no es como que sea un sacrificio Lo que es más que un sacrificio Es un compromiso Porque tienes que dedicarle tiempo En realidad en el Perú Hay mucho trabajo por hacer Con respecto al tema de educación Y lo que nosotros hacemos A la larga es un pedacito De todo lo que hay que hacer ¿Te dieron? ¿Cuántas menos? Bueno, después de las clases de matemática Que terminan a las 11 Tomamos un pequeño refrigerio Y después nos dirigimos a los talleres En CreaMás hay una serie de talleres Que es fútbol, volei, claus Preuniversitaria, biología Canto, microempresa, etc Son en total 23 talleres Que cada uno puede coger Bueno, yo escogí preuniversitaria Porque yo pienso en mi futuro Y para estar preparado Para ir a la universidad En el viejo barrio de Lima Toda tranquila y escondida Donde el aire tiene sabor A malos entendimientos Lo que busca CreaMás No solo es aportar Al reforzamiento educativo De nuestros escolares Y desarrollar sus mejores habilidades Sino también Que los jóvenes Que han tenido De alguna manera Una educación privilegiada Se involucren En la mejora educativa De su país Bueno, es importante Los talleres Para que los chicos Puedan desenvolverse Y tener más personalidad Yo quisiera que CreaMás Esté hasta el fin de mi colegio Porque yo estoy En primero de secundaria He cogido Canto Porque me permite O sea, más que nada Es porque es mi sueño Y porque me permite Desenvolverme en ese ambiente Que es lo que más me gusta También ellos También ellos nos están Ayudando a explotar Nuestras habilidades Que tenemos escondidas Funcionamos como Una organización eficiente Lamentablemente En el Perú Se cree Que las organizaciones eficientes Son solo Las empresas Soy Anaís Tengo ocho años Me gusta yoga Porque me relaja Hace que sea más Flexible Y más feliz Yo lo que he aprendido aquí Se lo enseño a otras personas A mí en algún momento Me gustaría trabajar en circo Porque la gente me mira Y me aplaude CreaMás Tiene entre sus planes Llegar en los próximos años A colegios Con mayores necesidades En las diferentes provincias Trabajando en equipo CreaMás Ha demostrado interés Y compromiso Por la educación De sus compatriotas peruanos Una chamba Que debería venir del Estado Y que podría imitar Poniendo en práctica Proyectos como estos Que han demostrado eficacia Lo que me gustaría Es que este video Que acabamos de apreciar Sea visto Publicado Por todo el mundo Para que vea Como el gobierno peruano Está actuando Frente a la educación Ahora actualmente Vemos que varias personas Están caminando kilómetros Para ir a su colegio Como es el caso de provincias El gobierno mayormente Está invirtiendo más en obras Este colegio ha tenido Mucha suerte En que CreaMás Ven a ayudarnos Y que los chicos De quinta y secundaria También deberían De seguir apoyando Cuando terminan su colegio Justicia social A través de la educación No solo debería ser La reconstrucción De 59 colegios emblemáticos Como proclama Nuestro aún presidente Alan García Es también igualdad De oportunidades En el aprendizaje CreaMás Tiene para rato Y ojalá Se creen más proyectos Como estos En donde somos nosotros Los mismos ciudadanos Quienes ponen su granito De arena Por una educación De calidad Para todos Que se siga extendiendo Que se siga extendiendo Por otros colegios Que se siga expandiendo Que se siga expandiendo Esta organización Que es muy buena Yo invito al Estado Para que llame A más jóvenes Que emiten este proyecto Y así Alienten a más alumnos En otros colegios Tenemos que aprovechar Lo que nos dan Si el gobierno No nos quiere apoyar Con mucha mayor razón Tenemos que aprovechar Esta oportunidad Que nos están dando Como es CreaMás Creamos porque queremos Perdónen que no me levante Cuando diga De frente ¡Gracias!